Señora Presidenta, compañeros, compañeras, yo nada más quiero hacer hincapié de qué tan importante es esta iniciativa y que en unos cuantos minutos estoy seguro que se va a hacer ley. ¿Cuántas de nosotras las mujeres hemos sufrido estos trastornos? ¿Cuántas de nosotras las mujeres hemos tenido problemas precisamente porque cada vez que vienen nuestros periodos menstruales era un sacrificio porque sabíamos que nos iban a descontar el día y teníamos temor y pedíamos que nuestros periodos menstruales llegaran los fines de semana para no poder ser afectadas. Yo creo que las que vivimos esta situación creo que aplaudimos y aplaudimos fuertemente esta iniciativa quien la ha estado proponiendo y que hoy me queda claro que los compañeros diputados y las compañeras diputadas votarán todas a favor porque es una iniciativa que a lo mejor en otras legislaturas no se había visto y hoy voltean ustedes a verla y que creo que en unidad podemos sacar todas estas iniciativas porque no solamente es el tema de una bancada, otra bancada, porque al final todos los 25 diputados votarán a favor de esta iniciativa. Qué bueno que la propone, pero se propone, la propone un ser humano, un ser humano que en su momento se siente afectado o que le tocaron los ahora sí sentimientos y que en su momento dijo no puede estar pasando esto y tenemos que abrir nuestras propias leyes para que se ejecuten en acciones positivas y posteriormente se hagan en políticas públicas. Hoy se hablaba del tema de la menstruación pero también se tocó un tema, un tema fuertemente que cada uno de nosotros, algunos hemos vivido el trastorno tan fuerte que ha llegado hasta la muerte cuando alguno de nuestros parientes o nuestros seres queridos han sufrido cáncer y que en su momento tenemos que trasladarlos, acompañarlos y que teníamos un gran problema que el jefe no nos daba el permiso y que a lo mejor si nos trasladábamos uno, dos, tres días al hospital donde se les hacían las quimioterapias, llegábamos ya cuando se había levantado ya una acta administrativa o en su defecto te estaban pidiendo ya la renuncia porque se necesitaba estar tú presente las ocho horas y los siete días. Entonces yo creo que con esto algunas y muchos seres humanos estarán de acuerdo y que en su momento ya cuando sea ley ahora tendrá que ejecutarse en acciones prioritarias y que beneficiarán en políticas públicas a todos esos hombres y mujeres que en su momento han sido afectadas por estas circunstancias de un jefe que no visibiliza la acción tan importante que es pedir o dar un permiso para que puedan cumplirse estas acciones que a veces incurren inclusive con la propia vida. Enhorabuena, las felicito a todas las ponentes y me queda claro que todos y cada uno de los 25 diputados estaremos votando a favor de estas iniciativas. Es cuanto.